¿Qué es el estado civil? 1 si es casado, 0 si es soltero. La variable X2 representa la edad de las 20 personas, 50 años para la primera persona, 25 para la segunda, 18 para la tercera, etc. Hasta los 38 años de la persona número 19 y 30 años de la persona número 20. La variable independiente X3 representa la escolaridad en años de cada una de las 20 personas. 14 años para la primera, 12 para la segunda, 10 para la tercera, 9 para la cuarta, 20 para la 19ª y 20 para la persona número... ...y 15 años, 20 años para la persona 19 y 15 años de escolaridad para la persona número 20. Vamos a construir el modelo de regresión múltiple con ayuda de SPSS. Aquí tenemos la pantalla donde ingresaremos los datos de la variable independiente y las tres variables independientes. Vamos a copiarlas de Excel. Marcamos la primera columna. Control-C. Control-V. Ya copiamos la variable independiente. Copiamos la variable independiente X1. Control-C. Control-V. Copiamos la variable independiente X2. Control-C. Control-V. Variable independiente X3. Control-C. Control-V. Para identificar mejor las variables, nos vamos a la vista de variables. Vamos a cambiar de aquí. Este es Y. Este es X1. Este es X2. Este es X2. Y este es X3. Ya tenemos las variables Y, X1, X2 y X3. Vamos a generar el modelo de regresión. Nos vamos a analizar. Regresión. Lineal. Aquí nos muestra las variables Y, X1, X2 y X3. Y es la dependiente. Le damos aquí. Ya la pasó. La variable independiente Y. Nos vamos a las independientes. X1. Independiente. X2. Independiente. X2. Ya pasó las tres. X1, X2 y X3. Y ya vamos a darle a aceptar. Aquí encontramos en pantalla. El modelo de regresión. Entonces. Beta 0 es 0.939. Beta 1. el coeficiente X1. X1. 1.411. Beta 2. El coeficiente de X2 es. 0.034. Y beta 3. El coeficiente de X3 es. 0.186. Aquí están los coeficientes de las variables independientes. ahora vamos a construir el modelo de regresión múltiple con el complemento megastat aquí nos vamos a complementos, le damos megastat aquí nos vamos a correlación regresión análisis de regresión aquí nos pide que indiquemos el rango donde están los datos de las variables independientes marcamos dx1, dx3 soltamos nos pide la variable independiente que es la y la marcamos y damos ok aquí tenemos los valores de los coeficientes beta 0, 0.938 beta 1, menos 1.4106 beta 2, menos 0.0341 y beta 3, 0.1857 prácticamente los mismos que los de SPSS si no contamos con SPSS o algún otro paquete estadístico vamos a hacer la regresión múltiple en Excel para ello requerimos construir las siguientes ecuaciones normales aquí vemos en pantalla las cuatro ecuaciones que necesitamos resolver próxima ecuacionesis de los efectos ecuaciones y se blockingden la necesidad de lot twists y y hay que encontrar los parámetros desconocidos beta y beta 1, beta 2, beta 3 futuros y beta 3 Micro x1 por x2, x1 por x3, x2 por x3, x1 por y, x2 por y y x3 por y, vamos a hacer x1 al cuadrado más esta por sí misma. Para las siguientes columnas referidas a x2 y x3 es lo mismo, las copiamos. Ahora x1 por x2 más x1 por x2, la siguiente, x1 por x3 más x3, la siguiente, más x2 por x3. La siguiente, x1 por y, más x1 por y, la siguiente, x2 por y, más x2 por y, la última, x3 por y, más x3 por y. Y, enter, ya está todo, iluminamos el renglón, arrastramos para que se copie todos los renglones, y, ya tenemos, ahora vamos a hacer las sumas, las colocamos aquí, vamos a autosuma, y, enter, y copiamos. Ya tenemos, ya tenemos todas las sumas, vamos a ver las ecuaciones. Vamos a poner aquí a la vista. Entonces, beta es 0 por n, nos colocamos aquí, necesitamos n, entonces, más 20, n es 20, son los 20 datos. Entonces, beta es 0 por n, aquí vamos a colocar beta 1, suma de x1, más, aquí está, suma de x1. Beta 2, un b2, suma de x2, más, suma de x2. Beta 3, suma de x2, aquí está, y esto va a ser igual a, suma de y, más, aquí está, es el primer renglón. Siguiente ecuación, beta 0 por suma de x1, suma de x1, más, siguiente, b1, beta 1, suma de x1 al cuadrado, más, aquí está, x1 al cuadrado. Siguiente, b2, suma de x1 por x2, b2, suma de x1 por x2, más, aquí está, es la columna ahí, x1 por x2, aquí está la suma. Vamos a resaltar las suma para no confundirnos, aquí están las sumas. Vamos con b3 de la segunda ecuación, beta 3 o b3, b3, que es x1 por x3, más, x1 por x3, es la columna j, aquí está. Igual, a suma de x1 por x2, es la columna l, x1 por x2, más, aquí está, nos vamos a la tercera ecuación, beta 0, suma de x2, b0, suma de x2, más, b1, suma de x1 por x2, más, suma de x1 por x2, es la columna y, b2, suma de x2 al cuadrado, más, aquí está, es la columna g, x2 al cuadrado, b3, es suma de x2 por y, suma de x2 por y, es la columna m, más, igual, la tercera columna, tiene suma de x2 por y, columna m, suma de x2 por x3, la columna acá, última ecuación, b0, suma de x3, suma de x3, más, suma de x3, es la columna e, b1, suma de x1 por x3, suma de x1 por x3, columna j, más, columna j, b2, suma de x2 por x3, x2, x3, es la columna acá, más, columna acá, b3, x3 al cuadrado, suma de x3 al cuadrado, aquí está x3 al cuadrado, columna h, más, igual, a, suma de x3 por y, en la última columna n, más, entonces aquí está nuestro sistema de ecuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!